¡Un saludo para los peregoneros! ¡Un saludo para los peregoneros! ¡Peregoneros! Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servido. Irmón Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este lunes, 16 de septiembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, pues simplemente esta oposición no lo va a superar y siguen duro y dale con que no le hicieron caso a las manifestaciones que ocurrieron en el Senado de la República. Sí, sí, ese disturbio que generaron gente del PRI, del PAN, que se vendían como trabajadores del Poder Judicial y que luego, pues bendito, salieron las imágenes en donde también estaba el junior priista, hijo de Carolina Villano y de igual forma de Rubén Moreira, siendo uno de los que entraban y que terminaron haciendo destrozos. Eso sí lo aplauden y todavía cínicamente dicen que hicieron una manifestación pacífica. Así es como fueron a lloriquear en este programa. Gente del PAN y de MC, digo, no tienen ni tantita vergüenza, cuando sabemos que dos de sus senadores simplemente hicieron que les llevara la M mayúscula. Pero miren nada más, Arturo Ávila simplemente los cayó, les dio una tremenda, miren, paliza. O sea, despedazda a Arturo Ávila al Mac Prián y los pone en su lugar, porque están culpando al todo mundo. Pero realmente lo que ocurrió fue esto. Y este es un pequeño avance de cómo se llevó a cabo esta entrevista. Me sorprende mucho Federico, dice, es que no le hicieron caso a las manifestaciones. Bueno, es que las manifestaciones eran una simulación. Había 200 personas y entre ellas yo pude identificar, fíjate, a Juan Pablo Beltrán, hijo de Carolina Villano, a Jimena Villacaña, que está ahí en el Congreso, que además fue encargada de las juventudes de Xochitl Galvez, a Carlos Morris, que le dicen por ahí o le apodan el minimarco Cortés. Este personaje que hizo un show y que después Ricardo Anaya lo abraza y lloran juntos, hay una imagen en donde él solo se está rociando el polvo de los extinguidores. O sea, a ese grado llega la simulación. No había gente, pues, se tuvieron que llevar a los asesores. Se modificará el diálogo en lo que viene, Arturo. Es que a mí no me apertura en el diálogo, a mí me... Tuvieron que hacer su show. Pero vean ustedes, porque así en este programa, donde aparece Mónica Garza, hizo pedazos a estos de la oposición. Escuchen. Muchísimas gracias. ¿Qué viene? ¿Qué viene después de esta semana del intento de anular lo que se votó Federico por parte del Partido Acción Nacional? Que yo no le veo mucho futuro, pero tú nos dirás. Bueno, viene la promulgación y con eso todos los litigios estratégicos que interpongan tanto integrantes del Poder Judicial Federal como de poderes judiciales de los estados. La reforma es una reforma tirana, que decía yo, Antonio López Santana. Tiene un transitorio profundamente inconstitucional que dice que nadie se puede amparar y que no se puede interpretar por ningún tribunal el decreto. Eso es profundamente violatorio de los derechos de todos los mexicanos. Y de los pactos internacionales que tiene el Estado mexicano. Hay un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de un caso en Perú dictado el 1 de julio que dice que se pueden detener cualquier reforma que viole derechos humanos. Pero yo quisiera, porque ya se me das un segundo, nada más para entregarte, esto es, Mónica, la versión estomática certificada de lo que yo sostuve y se dijo que no era verdad, 9 mil millones de pesos que le dieron el gobierno de Salinas de Gortari a López Obrador por quitar la marcha del Zócalo para que el grito de Salinas de Gortari no tuviera protesta ciudad. Ahí está, en la página 101, lo reconoce Manuel Camacho Solís a pregunta de Rodríguez Prats, que le dieron 9 mil millones de pesos en acuerdo con Salinas y Astenio Farel, que en paz descanse a López Obrador. Pues es falso, porque él piensa que una versión esterográfica de algo que se dice asume algo real. Es como, a ver, mencionar, por ejemplo, que no ha sido algo que esté clarificado, que Ricardo Anaya, que estuvo hace unos momentos aquí contigo, recibió 6 mil 800 millones de pesos en el caso de Obedritch. ¿Por qué? Porque así lo afirmó Emilio Lozoya también, siendo testigo protegido. Entonces me parece que no encuentro ni pies ni cabeza en la afirmación que pudo haber hecho alguien en un congreso. Me parece que es un posicionamiento más bien político. ¿Y hablando de qué sigue? Pues sigue un México lleno de justicia. Sí, un México que le da la espalda a ellos justamente, a los conservadores. Un México que dice, basta, ya no queremos más gente que no entiende que la justicia tiene que estar del lado del pueblo, que la justicia tiene que acercarse a las y a los mexicanos. Porque Federico tampoco dice, pero en su bancada, legisladores que han sido parte de Acción Nacional, son expertos cabilderos de la justicia, cercanísimos a los circuitos, a los magistrados, a los ministros. Ni qué decir, si vamos a hablar de la historia del propio Diego Fernández de Ceballos. Con él se arreglaban las cosas en lo oscurito. Ellos eran verdaderamente esta cara, esta cara de favorecerse de la justicia. Y hoy claramente están muy dolidos. Hoy es de veras una noche triste para Acción Nacional, para el PRIAN sobre todo, porque lo que le hizo el pueblo de México fue darle la cara a eso, que ya no quieren, y decir, vámonos con un nuevo sistema de justicia penal, que contempla, como lo he dicho en varias ocasiones, ejes fundamentales. Elección de jueces, jueces, magistrados, magistradas y ministros, que quita el conflicto de interés a través del Tribunal de Justicia Disciplinaria, que nada se parece al de Antonio López Santana, por cierto, hay que aclararlo. Y tercero, que lleva al poder policial a una verdadera hostilidad republicana. Les quita los privilegios. Y bueno, antes de que, los días que vienen para ustedes, y hablando de traiciones, ahorita que mencionabas a López de Santana, ¿ya nos pueden decir en Movimiento Ciudadano qué fue lo que pasó con el senador? Claro, primero quiero decirte que nosotros creemos que, independientemente que digan que el pueblo les dio el mandato, 45% de los electores no votaron por el proyecto de Morena. Los tres senadores que les dieron los votos, por cierto, hicieron la promoción. Los cuatro, si quieren incluir a Movimiento Ciudadano, los cuatro son de primera minoría. El del PRD votó e hizo campaña en Michoacán en contra de Morena, y en contra de la consulta a los jueces populares. El de Tabasco, que es de primera minoría, también le dieron la confianza a los electores para que fuera oposición. Para Miguel Ángel Llunes, también fue de primera minoría. También le dieron el voto a los electores para que fuera oposición. Y si quieren incluir a Movimiento Ciudadano, también era de primera minoría. O sea, estos cuatro que dieron los votos, no le dieron los votos los ciudadanos, para que puedan apoyar el proyecto de Morena, primero. Y segundo, hubo 40%, 42% de mexicanos, que no votó por esa comisión, ni por ninguna de las opciones que estábamos en la boleta. Quiero aclararlo, porque esto dice el mandato del pueblo. El mandato del pueblo no fue lo que pasó, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Una cosa es la voluntad que hayan acordado, coaccionado, o como haya sido en cada uno de esos votos, y hoy creo que México tiene el voto de la justicia. Federico, a ver, ¿qué pasa en los congresos locales? Porque también en los congresos locales, de alguna manera, se votó la reforma judicial, ya está aprobada por más de 18 estados, pero hay votos panistas por ahí, en algunos estados, que si bien no fueron definitorios para el tema de la aprobación, sí llama la atención lo que sucede en los estados. Y por otra parte, si quieren ustedes, que en la parte de las leyes secundarias, que es ahora también la discusión que viene, de pronto podría haber, no sé, algún tipo de concesión de Morena por escuchar y discutir esas leyes secundarias, y si tienen algún tipo de esperanza, digamos, de su parte, con respecto a lo que podría suceder ahí con esas leyes. A ver, ¿qué pasó en los congresos locales? Es una farsa. A ver, el Congreso de Ojarca le tomó una hora cincuenta y siete minutos sesionar, después de que acabó la sesión del Senado, le tomó seis infames minutos conocer del tema. Ciertamente en Oaxaca y en Sonora del PAN tiene nuevas tradiciones por las cuales tiene que hacerle una disculpa a la opinión pública y procesar las sanciones correspondientes. También el PRI en Durango, en Oaxaca, votó en los congresos locales. Me parece que después de este Día Negro, los partidos van a tener que ver hacia adelante, van a tener que mantener su voz. Nosotros somos mucho más grandes que unas cuantas tradiciones, tenemos una convicción democrática. Ellos no estarían en el poder, sino en la tradición democrática que empezamos nosotros con el PRD cuando ellos todavía no existían en el horizonte político. Entonces, nosotros vamos a seguir luchando contra este régimen. Empezamos con el régimen autoritario. Son igualitos, no es nada nuevo. Eso es la misma gesta histórica. Y vamos a hacernos de lo que está podrido en el partido. Todos los partidos tienen más elementos. Ellos tienen candidatos súper cuestionados. A ver, más allá de lo que hicieron. Y yo un rato me diría lo que dice Iván Montez. Es cierto, a ver, más allá de que no tienen los votos en la urna, actuaron como sicarios legislativos. Independientemente de cuál sea la realidad de Campeche, levantaron al papá de un senador, y probablemente un senador, como si le hubieran levantado la maña en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero. Independientemente de cómo hayan apretado y presionado, comprado legisladores y conciencias, eso refleja que la urna no les dio esa mayoría. Y que operaron con la peor corrientez que jamás hubiera visto. La gente estaba en la calle protestando en contra. Por eso no, 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 no. No espero nada de ellos. Sería ingenuo de mi parte. No escucharon a nadie. Cuando necesitaban los votos, se lo pusieron para la mayoría calificada. Para la ley secundaria, menos necesitan a nadie. La pueden sacar solos hasta prescindir de algún aliado, como Verdo o PT. En algunos casos, menos van a escuchar. ¿Ibas a intervenir? Sí. En el caso de... Yo puedo hablar de hechos. Cuando nos comentan a las 4 de la mañana que es detenido el papá del senador Daniel Varedo, efectivamente sí, estaba en la Guardia Nacional. Tenía razón la gobernadora Laida. No era un proceso del gobierno del Estado. Va a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a hacer la supervisión a las fiscalías y no encuentra a nadie. Efectivamente no había nadie. Más o menos 12 horas después encontramos nosotros porque gente vio que los bajaran a la sala de juicios orales, a don Daniel, a Daniel y a Paul Arce, que es el diputado local, coordinador de los diputados, que por cierto lo detuvieron en la escuela al camino a llevar a sus hijos y luego iba a buscar su constancia como diputado local. O sea, todavía no tiene el pueblo. Aunque el caso de la fecha lo quitaron. Yo puedo hablar de los hechos. Yo estuve ahí. Yo fui a palacio de gobierno. Tengo que reconocer que salió el subsecretario de gobierno a platicar con nosotros en la mejor voluntad y ya le dijimos, nosotros tenemos evidencia de que está en la sala de juicios orales. Fue un actuario a certificar que no había nadie. Certificó que no había nadie. Y media hora después lo liberaron a las diez y media de la noche cuando había empezado la votación en el Senado. Yo puedo hablar de esos hechos. O sea, como haya sido, no llevó el voto. Claro, claro. Y por eso nuestro senador Clemente Castañeda, que se corrió a los senadores, ya presentó una denuncia para que el senador explique lo que haya sido. Para bien, para mal, su propia decisión. Pero que le explique. Le debe una explicación no solo a la movilidad de los senadores, sino a México y a la patria. Primero decir, y me sorprende mucho Federico, dice, es que no le hicieron caso a las manifestaciones. Bueno, es que las manifestaciones eran una simulación. Había doscientas personas y entre ellas yo pude identificar, fíjate, a Juan Pablo Beltrán, hijo de Carolina Villano, a Jimena Villacaña, que está ahí en el Congreso, que además fue encargada de las juventudes de Xochitl Galvez, ¿no? A Carlos Morris, que le dicen por ahí yo la apodan el minimar con Cortés porque tiene una apariencia física muy parecida y es consejero nacional de la red juvenil de Morena. Ahí andaban echando. No había gente. Pues tuvieron que llevar a los asesores, los del PAN, a hacer ese escándalo. Pero peor aún, ¿no? Creo que todos vimos al famoso rociado con gas, ¿no? De este gas al que llamó equivocadamente uno de los integrantes de la red juvenil. Así es. Este personaje que hizo un show y que después Ricardo en allá lo abraza y llora juntos, hay una imagen en donde él solo se está rociando el polvo de los extinguidores. O sea, a ese grado llega la simulación, a ese grado llega la capacidad de hacer una novela teatral digna de los mejores canales de televisión. De verdad deberían estar nominados para un Ariel. Pero así hay trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestando, ¿no? Pues mira, las protestas y en general la voz. No quiero descalificarlo, por supuesto. Pero además ellos esperaban que nosotros reaccionáramos como ellos reaccionan. Como lo hizo, por ejemplo, Felipe Calderón declarándole la guerra a un país con esa fuerza o como lo hizo Enrique Peña Nieto en su momento. Los dejamos pasar. Todo el mundo vio las escenas. Todo el mundo vio cómo maltrataron, cómo dañaron una instalación pública, cómo violentaron es que el pueblo hizo una protesta. Disculpen, pero no eran más de 250 personas entre las que destacaban auténticos violentadores que son asesores legislativos de acción nacional. Eso, perdón, es que eso es una mentira grotesca. Aquí están las imágenes. Sí, también yo tengo las imágenes mías. ¿Cómo me echó gas lacrimógeno los granaderos de Sheinbaum? Porque yo estaba en la República de Tacuba y Central en una protesta pacífica. Pacífica. Y cuando Yunes traiciona al pueblo de México, los muchachos tratan de romper el cérclo de los granaderos. Y a la que estaban golpeando delante de mí granaderos. Era una muchacha de no más de 22 años. Y nos echaron el gas lacrimógeno tres veces. Aquí están las imágenes. Yo todavía tengo golpes de los escudos de esos granaderos porque éramos los diputados de El PAN y también está Laura Baisteros de MC. Un escudo entre los granaderos y los muchachos que estaban reclamando el derecho a terminar una carrera para procurar justicia y los golpearon los granaderos. Y les echaron el gas lacrimógeno. Aquí están las imágenes de los muchachos. Aquí están asesores legislativos de ustedes violentando que se autorrociaron el líquido. Ahora yo creo más allá de que si en el caso de nosotros le echaron gasolina al senador que no lo conoce. No sé de qué lado haya sido. Yo tuve que ayudar a Alejandra Barrales a escoltarla cuando se bajó a la quebroneta porque le iba a agredir a un grupo de choque. Pero yo creo que más allá y creo que esta sala de guerra merece esta condición. Creo que más allá de ahora sí que haya sido como haya sido. Ya fue. Así es. Ya fue. Lo que tenemos que ver es que sigue. Bueno, pues si ustedes ya pudieron escuchar completa simplemente cómo se llevó a cabo este debate en el que no de veras no sé cómo es que tiene todavía la cara de pararse estos sinvergüenzas a querer decir que no se les pudo oír ante una manifestación que era según ellos auténtica de puros trabajadores. Señores ya dejen de estar llorando y acepten su realidad y se vienen más reformas se vienen más reformas. Nos vemos que sigan pasando un excelente día servido Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!